Amazon México dio a conocer las fechas en que llevará a cabo los Prime Day este 2019. Sí, en esta ocasión, serán 48 horas de descuentos y promociones especiales para los suscriptores del servicio Prime. La famosa tienda en línea contará con ofertas en múltiples departamentos, entre ellos, productos Smart Home, cocina, juguetes, Mauda e incluso electrodomésticos. Marcas de renombre como Nike, Sony, Lego y Mattel se unirán a las ofertas del Prime Day de Amazon México. Este 2019, la ansiada fecha comenzará el 15 de julio, a las 12 de la noche horas y terminará el 16 de julio. Así que, si aún no eres cliente Prime, suscríbete por 899 pesos al año o 99 pesos al mes y disfruta de las ofertas del Prime Day en México. Además de envíos gratis y descuentos durante el 15 y 16 de julio, junto con la suscripción al servicio tendrás acceso a Prime Music y Amazon Prime Video. En el servicio de streaming podrás disfrutar de contenido exclusivo, series y películas, como Good Homens y Diablo Guardián. Con información de Sataka, también te puede interesar, Te Queremos 3000, la versión extendida de Avengers. Endgame, llegará a México con computadora para niños, hackean y obligan a la NASA a cancelar todos los vuelos espaciales para alcanzar el éxito. Bill Gates, recomienda no tomar vacaciones ni descansos. Teleformula en vivo. Let's Block a des. Guay.